¿Qué es la lucha por la democracia en Zacatecas? La lucha por la democracia en Zacatecas está de acuerdo con esta convocatoria que estamos haciendo, ya planteó su adhesión y su participación en este proceso. Ellos también van a tomar cartas en el asunto, van a actuar también al respecto sobre este atraco que representó este proceso electoral. Lo que se operó fue a través de la policía estatal, de muchas policías municipales, de dinero que transfirieron a los municipios días antes de la elección para que operaran en la compra de los votos. Eso fue lo que ganó, por eso la gente no se explica cómo hay ese resultado. Si el 80% de la gente estaba en contra del PRI, expresó siempre su posición de no votar por el PRI, por eso es inconcebible ese resultado electoral. La única explicación y la que vimos que se operó ese día de la campaña fue la compra masiva de votos que se dio en todo el Estado a partir de un operativo de Estado. Están colocando inicialmente a algunos candidatos. La resistencia civil pacífica empieza el próximo jueves a las 11 de la mañana en la máquina 3030 con una manifestación, una gran manifestación aquí en Zacatecas rumbo al centro del Estado. La exigencia es que Miguel Alonso saque las manos del proceso, que se casigue a los responsables y que se limpie el proceso electoral. Los partidos están procesando este planteamiento. ¿Por qué confianza vamos a ir a la elección del año que entra si no se limpia esta elección, si no hay democracia en Zacatecas? Zacatecas penosamente es uno de los pocos estados donde el PRI ganó todo. Hay ocho estados en el país donde el PRI ganó en todos los distritos electorales y Zacatecas es uno de ellos. En vez de darle gusto y alegría democrática a la ciudadanía, pues lo que queda claro y evidente es que aquí todavía seguimos, Zacatecas, Durango, Tlaxcala, entre otros estados, seguimos viviendo las viejas campañas de Estado de compra de votos y de corrupción como la que vivimos aquí en Zacatecas.